La Municipalidad de Guatemala presenta La Municipalidad de Guatemala presenta En 1892, conmemorando el cuarto centenario del descubrimiento de América Le ponen el nombre de Teatro Colón Ubicado donde hoy está precisamente el Parque Colón Este teatro era una obra de primera categoría Estaba decorado con mármol de Italia Las butacas y los telones eran de tela roja traída de París Y las lámparas las trajeron de Alemania En el Teatro Colón se presentaban óperas, zarzuelas, conciertos Y obras de teatro con artistas de renombre Que venían de distintos países, tanto de Europa como de América Y curiosamente se hospedaban en el Hotel España Un hotel de categoría de 5 estrellas Que estaba en la esquina de la 11 avenida y octava calle A pocos pasos del Teatro Colón Este teatro pues fue destruido en 1923 Pero aún hoy se considera la principal sala de arte de nuestra ciudad En los años finales del siglo XIX Esta fue una presentación de la Municipalidad de Guatemala Conmemorando los 2030 años de la nueva ciudad de Guatemala